Ahí está el Valle de Escombreras y Cartagena. Bajo a la mina cantando porque sé que en el alza mi mare queda rezando por el hijo que se va. Y cuando siento una pena bajo el viento mi cantar. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito la pena. Vamos a cambiar de planes. He encontrado hasta Peña y me ha venido con ellos a Calafatán. Aquí estamos. Calafatán. Mira cómo está el agua. ¡Qué guapo! Yo no maldico mi suerte. Que al compás del marro quiero. Me siento como Robinson Crusoe. Mira, vale. No flabó. Ahí está el monte Roldán. Ahí está. El monte más bonito. Y solo quiero y el sonido de una taranta. Compañero. No me cuesta seguirlo. Están acostumbrados. Mientras garbillo que al compás del marro quiero repetir al mundo entero. Yo, yo soy minero. Y al compás del marro quiero repetir al mundo entero. Yo, yo soy minero. De la sierra cartagenera. De la sierra cartagenera. ¡Olé!